Queridos rafaelinos y rafaelinas, quiero informarles oficialmente que tenemos el primer caso de coronavirus en Rafaela. Se trata de una mujer que llegó del exterior hace un tiempo, pero que ha cumplido a rajatabla el proceso de aislamiento, tal cual lo describen los protocolos habituales. Lo que quiero pedirles en este momento es que extrememos las medidas que todos conocemos y que definitivamente, por amor a nosotros, a nuestra familia y a la ciudad, permanezcamos aislados y cumplamos con la cuarentena obligatoria. Recién esta tarde tuvimos el conocimiento del laboratorio, se le ha informado como corresponde. Rescato la muy buena predisposición de la persona involucrada. Se autoaisló a pesar de tener familia, a pesar de tener hijos pequeños. Desde el primer momento que llegó a Rafaela, acató la sugerencia que le hemos dado. Esto creo que tiene que servirnos fundamentalmente para dos cosas. Uno, para entender qué juego estamos jugando. La necesidad de estar abiertos y comunicados con la línea 107 ante cualquier viaje al extranjero, cualquier contacto que podamos haber tenido. Y fundamentalmente, por favor, quédense en sus casas. La única manera de limitar la movilización de este virus es escondernos dentro de nuestras casas. Por favor.